Esta vez para la mujer más hermosa que he visto. Me gusta mucho tu sentido del humor, pero eso es porque no has visto más mujeres. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Pues debemos ir a casa. Estás despedido. Mi padre te pagará por todo esto. ¿Es en serio? Eres mi bebé. Eres mi fiu fiu. Y ahí está mi bebé. Un girasol. Para una ruda. ¿Cuál es tu nombre, golondrina? Lo siento mucho, joven. Aunque tú tuviste la culpa por venir de sorpresa. Genial. Me encanta estar empapado. Pero dime, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Víctor. ¿En serio no te importa que te haya mojado los pantalones solo por saber mi nombre? La verdad no. En realidad, quería invitarte un café. ¡Mesera! Aunque pensándolo bien... Dime cuál es el nombre. Señorita, ¿acaso la está molestando? Lo siento mucho, señora. ¿Me podría traer un café y dos cervezas? Creo que tengo que irme. Eh, espera. ¿Y el café? ¿Te apetece el día de mañana un café? ¿Sabes? Te llamaré girasol. ¿Te parece? Mi nombre es Angie. Bueno, muchísimas gracias, Nakito. Bueno. Venga. Se lo ganó, señora. Gracias. Bueno, Víctor. Un amigo te recomendó. Espero que no lo hagas quedar mal. Me dijo que tenías amplia experiencia. El trabajo es tuyo. ¿Ok? Solo... Quítate esa pañoleta. Bueno. Solo era para no... olvidar de dónde vengo. Me da flow usted sabe. Pero acepto todos los términos. Y dígame. ¿Desde cuándo empiezo? Pues... ahora mismo. ¿En serio? Entonces lo espero en el auto. Eh, Víctor. No, espera. Olvide comentarte que el chofer no es para mí. Es para mi hija. Angie. Ven, por favor. Para que conozcas a Víctor. En realidad quería invitarte un café. ¡Mesera! Aunque pensándolo bien... Dime cuál es. Ese es el chico de la cafetería. Pero, ¿qué cambio? Ya voy, papá. Quiero presentarte a Víctor. Él será tu nuevo chofer. Señorita. Ya habíamos tenido lo... Eh, mi nombre es Angie. Angie Girasol. Pero me puede llamar señorita Girasol. Que se escucha más glamuroso. Mucho gusto. Mucho gusto. Girasol. Tuito locura, sí. Pero bueno, yo los dejo. Tengo una reunión muy importante. Víctor, te encargo mucho a mi hija. Tienes que llevarla a su tratamiento. ¿Ok? No despreocupes, señor. La deje en buenas manos. Te la encargo. Chao, papá. Y bueno, señorita. Venga, la ayude. Pues, quítese de aquí, igualado. Que aquí a usted lo contrataron para ser mi chofer, no mi ayudante. Así que vamos. Eh, pregunta. ¿Por qué me dio el número de un asilo? Bueno, primera y última vez que le voy a decir. Aquí usted es mi chofer, no mi ayudante. Vamos. Lo siento. Vamos. Me alegra mucho que me hayas llamado para el café. Y la verdad, me encanta verte vestido así. Pero bueno, vamos que vamos a llegar demasiado tarde. Como usted diga, señorita Girasol. La verdad, estoy cansada de todo esto. Más dicho, estoy cansada ya del tratamiento porque a veces pienso que nunca más voy a volver a caminar. Señorita Girasol, no esté triste. Tengo una idea. ¿Qué le parece si vamos a un lugar? Y le prometo, se lo aseguro, que va a vivir una experiencia nueva. ¿Qué dice? ¿Será que me quieres secuestrar? Bueno, está bien. Seré toda tuya, pero en el buen sentido de la palabra. No se diga más. Vámonos. No se diga más. Esta vez para la mujer más hermosa que he visto Me gusta mucho tu sentido del humor Pero eso es porque no has visto más mujeres No lo creo A ver, déjame ver No, no hay otra Eres la única que he visto Y pues si eres demasiado hermosa Te mereces esto y mucho más Gracias Ahora sí, a divertirnos Si la vida te pone en el camino de una persona No es casualidad Ni un error Ni por accidente No Siempre llegamos a la vida de alguien Cuando lo necesitan O cuando nosotros lo necesitamos Toda persona llega con una misión Incluso algunas personas llegan Para que aprendamos a amar Y otras para que aprendamos a amarnos ¿Por qué lo haces? Estoy en serio Me gusta mucho Estoy por casarme unos días Incluso hoy vamos a tener una cena ¿En serio estás realmente enamorado y afortunado? Pues hoy me siento completamente feliz ¿Sabes? Cada vez que vengo a este lugar Lo tomo como una terapia Me ayuda a meditar A olvidar las penas Y a sentirme bien aunque esté solo Pues nunca me imaginé estar aquí con un hombre Y todavía hay un hidromasaje Y eso no es todo ¿Sabes? Yo sé cantar No como los artistas internacionales Pero merecían Así que te voy a cantar Algo inspirado en tus ojos Y en tu sonrisa ¿Te parece? Te vi Y me bastó un minuto Para enamorarme Fue gracias al destino Porque pude hallarte Fue gracias a la vida Porque estás aquí Te vi Y el brillo de tus ojos Me cambió mi suerte Y casi sin querer Lo comencé a querer Un mágico camino Me llevó hasta ti Es verdad que somos diferentes Pero nuestro amor Será que sea Te cuida Se supone que el secuestrador Soy yo ¿Te acuerdas, Nancy? Sí Gracias, Dios Gracias Porque es la primera vez Que una mujer tan bella Hace de estar conmigo Mi lugar favorito ¿Sabes? Mi padre Ingresa muchos hombres a la casa Para casarme Incluso Los hijos de sus amigos No lo culpo Solo quiere verme mejor Pero Si no te gusta Entonces ¿Por qué te casarás? Pues Mi padre Se esfuerza mucho Por verme feliz Oye Tú Eres demasiado hermosa Y te mereces Todo lo mejor De mi amor Pues debemos ir a casa Estás despedido Mi padre te pagará Por todo esto ¿Es en serio? 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 ¿Cuál es el problema? Vamos a casa ahora Está bien Mucho gusto Poder conocer Vamos Bueno Estamos hoy reunidos Mamá Don Luis Mi amor Mi amor Perdóname Se me olvidó el anillo En el baño Enseguida regreso Perdónalo hija Él olvida las cosas Donde las deja Pero siempre lo resuelve Tranquila Buenas Buenas Señorita ¿Y usted qué hace aquí? Bueno, bueno Cómo cambian las cosas ¿Verdad? Ha sido un día Increíble Está mojado Señorita ¿Puedo decir su nombre? Y tal vez Aceptarme un café ¿Es en serio? ¿Dejaste que moje tus pantalones Solo para saber mi nombre? ¿Sabes que me encanta estar empapado? Bueno Aquí tienes Señorita Angie Bueno Aquí delante de los presentes ¿Quieres ser mi esposa? Eres muy gracioso Y luego de esto ¿Podríamos ir por un café? ¿Cuándo? Ahora mismo Entonces ¿Vamos por el café? Sí Vamos ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Eh Lo siento fuerte Pero está en mi café Suerte para la próxima Lo siento pero La boda se cancela Mi hija se casará con otra No debemos esperar un milagro No debemos esperar un milagro Sino serlo Esforzarnos por hacer lo extraordinario Lo admirable Por medio de nuestras decisiones Por medio de nuestras decisiones Y acciones Del día a día Y lo más importante Dejemos Que la familia Llegue a nuestras vidas Llegue a nuestras vidas Llegue a nuestras vidas